Comenzó en las últimas horas la distribución de un total de 40 toneladas de dátil hacia los niveles de prebásica y básica, como parte de una reciente donación recepcionada por autoridades educativas. Es una fruta, no es dátil el bananito, sino que es una fruta de una palmera y que la preparan con bastantes vitaminas y proteínas, minerales para nuestros niños. Entonces estamos repartiendo a los centros educativos un llamado a los docentes, a los directores que lo vienen a traer ya, lo están viniendo a traer, que lo administren correctamente a los niños, a los niños y padres de familia que lo consuman, porque es un alimento muy nutritivo y además es muy carísimo, cuando uno lo compra en los supermercados que lo traen, tiene un alto costo. Entonces ese dátil es un dulce que sirve como postre, que se lo agreguen a la merienda y que lo consuman nuestros niños para que estén más sanos. ¿Hay suficientes dátiles en existencia para poder abastecer a la mayoría de centros? Sí, a todos los centros, a todos los centros oficiales, él está dando eso desde los kinder, escuelas. Es así que personal docente continúa acudiendo hasta la Comisión Permanente de Contingencias para reclamar los frutos asignados, como complemento adicional a la nutrición de la población estudiantil. Agradecemos al gobierno y al programa de alimento escolar por esa donación que les va a ser muy útil a los centros educativos. ¿Cuántos productos fueron asignados a su institución? Tres cajas, tres cajas, que cada caja contiene diez paquetes. ¿Eso diez paquetes, cuántos grados serán distribuidos? Bueno, en mi caso, una sección, una sección de prebásica, los tres grados. Agradecemos porque es primera vez que nos dan este tipo de alimento para los niños, porque hay niños que llegan sin alimento de su casa. Ellos dicen, más bien, me duele mi pancita, porque no tienen nada. Y nosotros, como maestros, nos toca ayudarles en la alimentación. ¿A partir de cuándo ya será implementado en la marina? Pues a partir de mañana, pues vamos a una capacitación, sería el día jueves. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Junio López.